¿Cuál fue el primer tiempo en el marcador? Sabemos que es el primero, sabemos que es un juego de preparación, sabemos que tenemos que ir rotando jugadores. Pero en general nos vamos con un buen sabor de boca, creo que la actitud de los jugadores fue extraordinaria, la dinámica, la entrega, la solidaridad que tuvieron. En general creo que nos podemos ir contentos a sacar conclusiones, a revisar el video, a ver que muchas cosas por mejorar por supuesto, pero creo que para hacer el primer partido fue en general bueno. No podemos decir muy bueno ni excelente, pero sí digamos bueno a secas. Acuasistemas, tecnología y confort en agua, una experiencia única en agua. Acuasistemas Acuasistemas